Fueron los amigos periodistas de PrensaFestivalDeViña.cl Fuerza muchachos, yo creo que el festival de Viña tiene no solamente muchos años, sino que yo creo que tiene muchos años por delante, todavía, todavía no tiene la mayoría de edad. Así que, no, ve, le echenme para adelante. Además recuerdo con cariño ese festival que me ha premiado con el Pahoa, no solamente como mejor actor, sino que por mi trayectoria dentro del cine nacional. Así que, gracias por ver.